Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Fernando I de las dos Sicilias, también conocido entre sus súbditos como el rey Nassone o Narigudo por su enorme nariz típica en los Borbones. Durante el reino de este monarca se unieron los reinos de Nápoles y Sicilia en uno solo, formando así el reino de las dos Sicilias, aunque durante su gobernación tuvo que lidiar con las continuas invasiones francesas a la península itálica, que le quitasen el trono de Nápoles y la proclamación de la república napolitana o de partenopea. Esta biografía es izada por petición de Jesús Enrique Cabello, Andrea Díaz, Acna Unpersón, Frontic y Ofelia Pimentel. Fernando Antonio Pascual Juan Nepomuceno Serafín Genaro Benedicto de Borbón y de Betín, nació el 12 de enero de 1751 en el Palacio Real de Nápoles, en el reino de Nápoles, actualmente en Italia. Fue hijo del rey Carlos III de España y de la esposa de este, la reina María Amalia Sajonia. El matrimonio tuvo trece hijos, siendo Fernando el noveno de sus vástagos. Su nacimiento pasó prácticamente desapercibido debido a que sus padres ya tenían a sus ansiados herederos, los príncipes Felipe y Carlos. Así que había muy pocas posibilidades de que Fernando heredase algún día alguna de las coronas. Es por ello que se pensó que el príncipe debería desempeñar una carrera eclesiástica. Fernando gozó de cierta libertad que sus hermanos mayores no tuvieron, ya que como él no heredaría supuestamente las coronas ni de Nápoles ni de Sicilia, no fue educado para ser rey, teniendo así menos responsabilidades. En el año 1759, su tío paterno, el rey Fernando VI de España, falleció sin descendencia, así que su padre reclamó la corona española. Él había sido rey de Nápoles bajo el nombre de Carlos VII y de Sicilia como Carlos V, pero para poder reclamar el trono español tenía que adhicar como rey de dichas coronas. Antes de la partida de casi toda la familia real hacia España, su hermano mayor, el príncipe Felipe, fue aparto de la línea sucesoria por su evidente discapacidad intelectual, convirtiéndose su hermano Carlos en el heredero de la corona española. Todo esto causó que Fernando se convirtiese en el nuevo rey de dichos reinos italianos, bajo el nombre de Fernando IV de Nápoles y Fernando III de Sicilia. Para entonces, él tan solo tenía ocho años de edad. Su padre había organizado antes de su partida un consejo de regencia para que ayudasen al pequeño monarca en la gobernación y para que le formasen como rey. Este consejo estaría controlado por Bernardo Tanucci, que era un hombre de gran ambición que quería tener el control de ambos reinos entre sus manos. Fernando enseguida demostraría no estar capacitado para ser rey. Él no prestaría atención a las lecciones y no mostró ningún tipo de interés ni por la gobernación ni por la política. El pequeño rey dejó todo entre las manos de Bernardo Tanucci y de los demás consejeros, pero estos tampoco prestarían mucha atención a la formación del monarca, dejándole a su aire y sin control. Esto ocasionó que el niño se convirtiese en un muchacho despreocupado, holgazán, caprichoso, maleducado, infantil e inculto, interesándole únicamente las diversiones de la corte, las partidas de caza y los juegos de azar, además de que empezó a interesarse tempranamente por las mujeres. Fernando sería visto por sus contemporáneos como un muchacho de escaso atractivo físico y de gran nariz, poco inteligente y que disfruta los placeres de la vida, olvidándose de sus obligaciones como monarca. El 12 de enero de 1767, Fernando fue reconocido como mayor de edad, pero ante su poco interés por la gobernación el consejo de la regencia siguió gobernando en ambos reinos bajo el título de consejo real. Enseguida se empezó a sentir cierta inquietud sobre el destino de ambas coronas, así que se empezó a buscar una prometida para el monarca y así asegurar su sucesión. En un primer momento él quedó comprometido con la archiduquesa María Juana de Habsburgo Lorena, pero ésta falleció de viruela, así que quedó de nuevo comprometido con la hermana de ésta, la archiduquesa María Josefa. Fernando se mostraría encantado con su nueva prometida, es más, cuando recibió su retrato, consideró a la princesa como una muchacha bonita y apetecible, pero ésta archiduquesa también falleció a causa viruela antes de casarse con el rey. Tras estas trágicas muertes, el monarca quedó comprometido con otra de las hermanas, la archiduquesa María Carolina de Habsburgo Lorena. El 12 de mayo de 1768 se cerró la boda entre Fernando y María Carolina en el Palacio de Caserta, en Nápoles. Él tenía 17 años en el momento de la unión y ella 15. Tras la consumación del matrimonio, la pareja inició su luna de miel, pero durante aquel viaje empezaron a surgir las primeras desavenencias entre ellos. Fernando consideraba a su esposa como una joven algo atractiva, pero muy ambiciosa y dominante, mientras que María Carolina veía a su marido como un joven feo, perezoso, maleducado y sin inquietudes. El monarca pronto volvería a sus quehaceres diarios, pero apenas mostraría interés por los asuntos del reino, aunque de vez en cuando tomó alguna corredecisión con respecto a la cultura y sus reinos, consiguiendo que sus dominios siguiesen a la cabeza de Europa con respecto a la cultura y a las artes, continuando así con algunas de las políticas que en su día había tomado su padre. Según fue pasando el tiempo, el monarca y el consejo real se empezaron a impacientar porque la reina no se queda embarazada, pero tres años después de su casamiento, María Carolina alumbró a su primera hija, una niña que se llamó María Teresa, esta llegaría a ser la última emperatriz consorte del sacro imperio romano germánico. En el año 1773 nació Luisa María, esa sería gran duquesa consorte de Toscana, y en el año 1775 al fin nació el ansiado hijo varón, un niño que se llamó Carlos Francisco, aunque este moriría durante la infancia. Con la llegada de este príncipe al mundo, su esposa tuvo acceso a la gobernación y a la política de los reinos de Nápoles y de Sicilia, ya que durante sus negociaciones matrimoniales habían llegado al acuerdo de que hasta que la reina no alumbrase un hijo varón vivo, ésta no podría interceder en los asuntos de ambos reinos. Con la llegada al poder de la reina, ésta ejerció una gran influencia sobre Fernando, además de que empezó a formar parte del Consejo Real, algo que no sería bien visto por algunos políticos, como por ejemplo por Bernardo Tanucci, el cual había gobernado prácticamente a su antojo ante la falta de interés del monarca sobre los asuntos de estado. María Carolina no simpatizaba con Tanucci, así que le despidió de todas sus funciones dentro del gobierno, siendo sustituido rápidamente por un caballero inglés llamado John Acton, el cual entró en una buena relación con la reina, además de que se rumoreó de que eran amantes, aunque esto no se sabe a ciencia cierta, siendo posiblemente solo rumores. Tras el despido de Tanucci, María Carolina consiguió dominar por completo a su marido, el cual estaba más preocupado por la caza y por pasar tiempo con sus numerosos amantes. Mientras su esposa se iba involucrando en los asuntos de la gobernación y en la política, ésta fue trayendo más hijos al mundo. En el año 1775 nació una niña que se llamó Mariana, pero ésta falleció durante la infancia. En 1777 nació Francisco Genaro, éste llegaría a ser rey bajo el nombre de Francisco I de las dos Sicilias. En 1779 nacieron dos gemelas, María Cristina, que llegó a ser reina consorte de Cerdeña, y María Cristina Amelia, pero ésta falleció durante la infancia. En el año 1780 nació Carlos Genaro y en 1781 llegó al mundo José Carlos, ambos morirían durante la infancia. En 1782 nació María Amelia, ésta llegó a ser la última reina consorte de Francia. En 1783 nació María Cristina, pero nació muerta. En 1784 nació María Antonia, la cual llegó a ser por casamiento princesa de Asturias, y en los años siguientes nacieron tres hijos más, que murieron durante la infancia. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa, algo que preocupó mucho a Fernando. El monarca ordena a sus dos reinos que se preparasen por si aquella revolución llegaba hasta sus dominios, preparando así a sus soldados y a sus altos cargos militares, además de reforzar las fronteras, aunque en un primer momento el reino de Nápoles no corría peligro. Mientras seguía adelante aquella revolución, su esposa volvería a alumbrar a más hijos. En el año 1790 nació Leopoldo Juan, el cual sería príncipe de Salerno, y en los años 1792 y 1793 nacieron Alberto Luis y María Isabel, aunque ambos príncipes fallecieron durante la infancia. El matrimonio llegó a tener 18 hijos en común, aunque muchos de sus vástagos se enfermaron a causa de una gran epidemia viruela que azotó por unos cuantos años a Europa. Tan solo siete de sus hijos llegarían a edad adulta. Durante la revolución francesa, sus cuñados, los reyes, Luis XVI y María Antonieta de Austria fueron guillotinados. Esto afectó enormemente a la familia real napolitana, pero en especial a María Carolina, ya que ésta era la hermana María Antonieta y ambas habían estado siempre muy unidas. Enseguida, los monarcas formaron parte del movimiento antifrancés y se unieron a la primera coalición, que estaría formada por distintos reinos europeos que querían acabar con dicha revolución antes de que ésta se extendiese a otros países. En el año 1796, el reino de Nápoles se vería seriamente amenazado por las tropas francesas que empezaron a invadir ciertas partes de Italia, así que Fernando decidió firmar un acuerdo de paz con Francia, conocido como el Tratado de París, pero aquella paz duraría poco. Cuando las tropas francesas invadieron Roma, en el año 1797, su esposa, la reina María Carolina, le convenció para que acudiese con sus tropas a luchar contra los franceses, aprovechando así que Napoleón Bonaparte se encontraba distraído en sus expediciones a Egipto. En el año 1798, Fernando y sus tropas se enfrentaron con la recién creada República Romana con la intención de expulsar a los invasores, además de devolverle la autoridad al papado y de paso conseguir una gran victoria. Pero las tropas napolitanas fueron rápidamente derrotadas por las francesas, viéndose obligados a regresar de nuevo a Nápoles. La figura de Fernando como rey resultó bastante dañada ante aquel gran fracaso, siendo muy criticado por otros gobernantes, además de que muchas personas se mofaron de él, siendo visto como un pésimo monarca. Tras su derrota, la familia real napolitana decidió abandonar el reino de Nápoles, por miedo a que éste fuese invadido por los franceses o porque se inicia su levantamiento por parte del pueblo, embarcándose así hacia el reino de Sicilia, siendo acogidos en la ciudad de Palermo. Durante la ausencia de los monarcas, las tropas francesas entraron en la ciudad de Nápoles en el año 1799, declarándose la República Napolitana, también conocida como la República de Partenopea. Fernando permaneció atento a todo lo que estaba sucediendo en Nápoles, incluso mandó distintas expediciones para que le fuesen informando sobre la situación, pero no sería hasta el año 1801 que la familia real no regresó a dicha ciudad. Las tropas francesas habían abandonado Nápoles para dedicarse a la conquista a otras poblaciones italianas y apenas dejaron soldados vigilando la ciudad. Esto sería aprovechado por las tropas de Fernando, que eran lideradas por el cardenal Fabricio Ruffo, consiguiendo así recuperar Nápoles y acabar con la República que habían establecido los franceses. En el año 1805 se iniciaron nuevos conflictos entre Francia y Austria, pero Fernando pensó en un primer momento mantenerse neutral, pero después fue convencido por su esposa para que se uniese a la tercera coalición, mostrándose como aliado de Austria. Tras aquello, Fernando abandonó Nápoles y regresó a la ciudad de Palermo, en Sicilia, dejando a sus dos hijos, Francisco y Leopoldo, al frente del reino de Nápoles y frente a las tropas. En el invierno de 1806, los franceses volvieron a tomar la ciudad de Nápoles. Después, Napoleón le entregó la corona napolitana a su hermano José, aunque este tan solo fue rey de Nápoles por dos años. Durante aquel tiempo, se intentó recuperar el reino en nombre de Fernando con las tropas borbónicas, aunque los franceses también intentaron invadir la región de Calabria y el reino de Sicilia. Así que ante aquella amenaza constante, se libraron distintas batallas, como por ejemplo, la batalla de Maida, donde las tropas borbónicas consiguen una gran victoria gracias a los soldados británicos. Cuando José Bonaparte abandonó el trono napolitano para ser nombrado rey de España, la corona de Nápoles fue entregada al mariscal francés Joaquín Murat, que era cuñado de Napoleón. La figura de Murat fue bien recibida por el pueblo napolitano porque enseguida llevó a cabo distintas obras públicas, además de que se preocupó mucho por la cultura del reino. La popularidad de Murat molestó mucho a Fernando y a su esposa, es por ello que intentaron recuperar de nuevo la corona, pero las tropas borbónicas fueron una vez más derrotadas por los franceses. Durante su estancia en Sicilia, el monarca salió a poner la excusa de que se encontraba enfermo sólo para ausentarse de todos los problemas que iban surgiendo en Sicilia, entregando de la regencia a su hijo Francisco. Fernando se retiró a vivir al palacio Real de Ficucha, donde viviría lejos de todo y de las obligaciones. Durante su ausencia, su esposa María Carolina fue expulsada por su propio hijo de Sicilia tras ser acusada de conspirar y de participar en distintas intrigas palaciegas, así que la reina se vería obligada a regresar a Austria. Durante la regencia de su hijo, éste creó la primera constitución siciliana, que estaba basada en la constitución española. Fernando no simpatizó con las ideas de su hijo, pero decidió aceptar la constitución a regañadientes. En el año 1814, falleció su esposa María Carolina en tierras austriacas, así que dos meses después de la muerte de la reina, Fernando se casaría con su amante, una mujer viuda llamada Lucía Migliaccio. Él tenía 63 años en el momento de la unión y ella 44. Esta boda morganática fue un absoluto escándalo, pero la pareja viviría ajena a las críticas y a los rumores en su palacio de campo, donde vivieron muy tranquilos. Tras la caída de Napoleón Bonaparte en el año 1814, el rey Joaquín Murat seguiría reinando por un año más, pero sufrió una gran derrota en la batalla de Tolentino, donde se enfrentó contra el imperio austriaco, aunque al final acabaría siendo fusilado por el enemigo. Tras la ejecución de Murat, Fernando regresó a Nápoles, donde sería muy bien recibido por el pueblo y donde volvió a sentarse el trono napolitano. Fernando mantuvo algunas de las reformas que habían establecido los franceses, pero él no estaba conforme con la constitución siciliana que había establecido su hijo, así que acabó con esta unificando ambos reinos. Nápoles y Sicilia se unirían en un solo reino, en el año 1816, naciendo así el reino de las dos Sicilias, convirtiéndose Fernando en el primer monarca de dicho reino, bajo el nombre de Fernando I de las dos Sicilias. Fernando empezó a ser considerado como un rey tirano cuando se dejó influenciar por el imperio austriaco, eliminando muchas de las libertades y de los derechos de sus súditos. Esto ocasionó que se inició su levantamiento liderado por el general Uyelmo Pepe. Además, en Sicilia también surgieron algunas revueltas donde el pueblo siciliano exigía volver a ser independiente y no formar parte de una misma corona. Ante aquellos problemas que iban surgiendo, volvió a dejar a su hijo Francisco como regente y se marchó al congreso de Laibach, celebrado en el año 1821, consiguiendo así el apoyo necesario de otros reinos para poder sofocar los levantamientos que estaban surgiendo dentro de sus dominios, siendo el reino de las dos Sicilias ocupado por las tropas austriacas que se establecieron allí para restaurar la paz y acabar con cualquier tipo de levantamiento o revuelta. Esto molestaría bastante al pueblo y afectó mucho a la ya escasa popularidad del monarca. Fernando prometió más derechos y libertades para su pueblo, al igual que juró que iba a establecer una nueva constitución, pero todas sus promesas cayeron en el saco roto y no cumplió ninguna. Él asumió el papel de un monarca absolutista, donde tan solo el rey decidía todo lo que tenía que ver con el gobierno y con el pueblo, pero Fernando era considerado un mal gobernante, un rey tirano y pasivo, además de que provocó que su reino se quedase rápidamente sin recursos y muy empobrecido, debido a que tuvo que mantener a las tropas imperiales austriacas dentro de sus dominios, siendo un gasto que no podía permitirse por mucho tiempo su reino. Fernando falleció el 4 de enero de 1825 a los 73 años de edad en la ciudad de Nápoles en el reino de las dos Sicilias, actualmente en Italia. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa Clara, también en dicha ciudad. Fernando fue un hombre que no sentía ni el más mínimo interés por la gobernación. Gracias a su posición, lleva una vida fácil, donde solo se preocupa de las partidas de caza y de sus amantes, siendo sus consejeros y su esposa los que realmente llevan la rienda de sus dominios. Este rey demostró ser un hombre débil, escaqueándose siempre que podía y sus obligaciones. Al principio tenía al consejo real y a su esposa para que se ocupasen de los asuntos de los reinos, pero después tuvo a su hijo Francisco para que se ocupase de la regencia y de las tropas cada vez que Fernando se sentía agobiado por todos sus problemas contra los franceses. No hay mucho más que decir sobre este monarca. Él simplemente vivió por y para él. No le importaría mucho ni su pueblo ni sus reinos, siendo un monarca ausente. Lo único más destacable de su reinado es que consiguió que dentro de sus dominios continuase floreciendo la cultura y las artes, además de crear el reino de las dos Sicilias. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Fernando I de las dos Sicilias. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísis que seáis un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es izada por petición de Sandra P.D., Cristina Atena, José XXI, Marc Valencia, Martín Tello, Laura Sanzeta, Silvia Cristina Monroy, Noemí Elizabeth Cruz y Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!